Tras el capítulo de la semana pasada de Goku haciendo el mongolo giratorio que no controlaba su ki por haberlo utilizado tan descontroladamente en el torneo de los dioses Hoy tenemos un capítulo sobre Goten y Trunks que van a un planeta muy raro llamado Potof con una calidad de animación de este capítulo espectacular La verdad sinceramente ojalá hicieran todos los capítulos con esta calidad porque ha sido muy increíble lo bien que se ha visto sinceramente Sobre todo en comparación con los últimos capítulos que no estaba mal de calidad de animación pero este ha sido muy muy superior la verdad Que por cierto también hemos llegado a mil vídeos en el canal, madre mía después de casi 7 años abierto este canal Hemos llegado a más de mil vídeos aunque en verdad hay bastantes más porque he borrado un montón pero que hemos llegado ahora mismo Es lo que el número que pone aquí a mil vídeos así que sin más que decir hola colegas y sexys yo soy Rafi Y bienvenidos al vídeo resumen del capítulo 44 de Dragon Ball Super donde sacamos curiosidades, anécdotas y cosas que a lo mejor no se os ha habido cuenta Aparte de resumen tan sexualmente sexy por supuesto así Y decir que muchas gracias por el apoyo en los dos últimos vídeos que se ha petado de muchos likes Así que se agradece un montón porque ustedes son también un buen Super Saiyan Blue con Kaioken por 10 Bueno pues el capítulo comienza con una escena del planeta Potop donde hay un viejo que está enfadado con el aire Al menos lo que parece y se pone lo que es a pegarle puñetazo Ya sabéis que el aire a veces es problemático sobre todo cuando hace calor y no existe Y solo te da el sol asesino y te está dando una insolación y no existe el aire Pero eh, que le está pegando al aire Pues en este planeta aparecen bichos muy feos en calzoncillos con cara de violadores Las cosas como son, tienen cara de violadores y parecen que quieren pegarle al viejo Pero ojo, que parece ser que van tras este anciano y el chupetón que tiene ahí en el pechaco Entonces cambiamos de escena al planeta tierra donde Monaca trae un paquete para casa de Bulma Hostia, paquete para Bulma eh, increíble eh, eso se puede entender de varias formas Pues Bulma está haciendo un experimento que ni idea sinceramente que es lo que es Pero hace que Monaca la ayude Aquí Bulma, mírala, un buen detalle porque aparece aquí con las gafas de Muterrochi Por si no sabéis que gafas son, pues son sus gafas Que seguro que se las robó la malvada y sexy Total, pues después sale un ñordo del experimento y hace que Monaca se quede más tiempo con ella Y aparece el personaje mejor del universo Junto a Chavos evidentemente, Goten Ah sí, y Trun también, que entran en el coche de Monaca Aunque Goten dicen que no debería Habéis visto que es buena gente Goten, me cago en la leche Si es que lo amamos Y que no popaliza gitana de Broly Pues Trun se fija en una espada que hay Curioso, detalle con las espadas Eh, y Goten en un muñequito Si es que es todo mono, míralo Es que Goten, te amamos desgraciado Es que eres el mejor del universo Bueno, pues la espada de Trun, por cierto La que pilla aquí se parece a la de un dibujo muy antiguo Que se llamaba Jaiba Que ponías una esfera en lo que es la espada Y esa espada pues adquiría poder de fuego, de agua Ha molado un montón, sinceramente A ver si algún día vuelvo a verla de nuevo Que mola bastante Bueno, pues que finalmente se cierra la puerta Al abrir Goten, lo que es el buchito ese Y Monaca entra al coche todo rápido Y se van Y Monaca no se entera de que ellos están ahí detrás Que por cierto, hay un pequeño fallo en esta imagen A ver si encontráis el fallo Ustedes y me lo ponéis en los comentarios A ver si hay que llover ahí Si ustedes también sois listos Y si os haéis fijado en el capítulo Finalmente, Monaca se los lleva a otro planeta Mientras que Goten y Trun se están cogelando del frío Finalmente llegan al planeta Potov Mientras que Monaca con agua caliente ayuda a calentarse Lo que es a Goten y a Trun Y aparece el viejo que le pega al aire Porque en verdad le mira mal lo que es el aire Y se pone a pegarle Pues acaba chocándose con Monaca El viejo se llama Potafu Y bueno, pues le da a Monaca un libro Que le encargó de artes marciales universales Y finalmente Aparecen los bichos violadores azul y verde retrasados Que se enfrentan al gran y todo poderoso Super Saiyajin y Permingran Infinitamente legendario Goten Y a Trun Y acaban pillando Y a Rafael es un fanboy de Goten Por supuesto, si es que es normal que Goten es buena gente Y todo lo tenemos en el corazón Bueno, pues al viejo se le cayó lo que es el chupete ese que tiene ahí Que es una llave para abrir un agua especial Y los bichos feos se dieron cuenta de eso Entonces, mientras Goten y Trun buscan lo que es la llave Los bichos feos raptan a Monaca Y se llevan lo que es la llave para el super agua Entre comillas milagrosa Que hace que te vuelva entre comillas más fuerte De manera que también raptan a Goten y Trun Porque ellos no quieren hacer daño al pobre Monaca Tras esto, utilizan el chupete de los bichos violadores Y abren una puerta donde hay un agua adentro Esa agua es algo maligna, eh Bueno, pues después de esto Bulma sabe que se han ido con Monaca Y Vegeta le dice que fue por pedir cosas inútiles a Bulma Y ella, pues, le asusta y dice ¿Cómo, cómo, cómo que me estás contando a mí? Retrasado, mira que te parto el cuello Que tú eres Vegeta, pero yo Te puedo pegar un tortacito Bueno, pues ella envía a Jaco y a Vegeta Hacer el planeta Pues todo Vale, a Jaco le amenaza con un dibujo De un bicho Bufeo, o sea, el rey del universo No, sí, el rey de la Vía Atlántica Casi me confundo Bueno, Jaco también enseña lo que es Una cartita donde está el bicho este violador Que se llama Sotain Gorill Impresionante nombre Te vas a amenazar Como bien digo a Jaco y a Vegeta Ellos dos van hacia el planeta Potof Y entonces Bulma llama a Chichi o Mir Como la queréis llamar Y se lo cuenta Y luego se ve a Goku Entrenando con Kaiosama Que está probando su ki Eh, mola un montón esta animación Se parece mucho a la parte de Cuando estaba Goku Que fue Bills al planeta de Kaiosama Bueno pues, él está tirando ráfagas de ki Contra él mismo Incluso se tira Él mismo Un Kamehameha Me cago en la leche Que fuerte se está poniendo Goku Ya que Como no puede entrenar con Wii Civil Pues se va a entrenar él mismo En el planeta Potof Al parecer los bichos feos Han sido envueltos En alguna sustancia rosa Y justo Que disparan al joven Y buena gente Más o menos De Trunks El gran príncipe De los Super Saiyajin Vegeta Sama Salva a Trunks Y Vegeta pues bueno Pues le pega una paliza A todos los retrasados Estos mentales Que le dice también a Trunks Tenemos que hablar Tenemos que hablar tonto Que estás metido en un lío Luego te pega un tortazo Bueno menos a uno Que por cierto Se disuelven Incluso acaba lanzándole Una ráfaga de energía Y lo desintegra En teoría Pero Vegeta finalmente Acaba siendo envuelto En la masa rosa Que le acaba quitándole la fuerza Y haciendo un clon de él Que por cierto Me mola muchísimo Y se parece bastante A Baby Vegeta Pero con otro color Seguramente Sea un homenaje Hacia él Y me ha gustado mucho Sinceramente El diseño del clon Es rosa Pero se ve ahí Muy maligno Y me ha gustado Sinceramente Muchísimo Y bueno Aquí se queda el capítulo Y en el siguiente capítulo Aparte de que se escucha Hablar a Goten En la previa del capítulo Se ve luchar a Goten Incluso en Super Saiyan De nivel 3 Espero Que luche Contra Vegeta Porque yo estoy viendo Que va a luchar Contra el violador Este rosa Pero me encantaría Que luchase Contra el clon De Vegeta Sería la maldita Hostia Sinceramente En plan Un Goten Contra Vegeta En Super Saiyan Blue Que no creo que se transforme Pero molaría Muchísimo Sinceramente Pues nada chicos Aquí dejo el vídeo Recuerdo que ayer subí un pedazo de mod De la raza De Freezer Transformándose No solamente eso Porque ayer también habéis tenido Youtube like Y mañana vais a tener un vídeo De Dragon Ball Y de Youtube like Que os ha encantado Y hemos llegado a más de 3300 likes En ese vídeo Así que muchísimas gracias Y eso estoy haciendo Que te hagan mucho más ganas De subir vídeos Seguramente Tendréis un vídeo De Dragon Ball De 3DS Que ha salido una cosa Que os va a quedar loquísima Algo como una fusión De Vegeta Y Yansha Eso muy curioso Así que en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Dale un buen like Si quieres más resumen de Dragon Ball Y prevé que la semana anterior Ya se han ido los problemas Que tuve Y todo ese rollo Por eso no lo subí Pero esta semana A lo mejor hacemos otra vez La prevé Y quiero cambiar un poquito De enfoque de las prevé Y hacer un poco distinto A los resumines Así que nos vemos en el siguiente vídeo Viva Goten Que es el mejor Y todo lo tenemos En el corazón ¿Has visto que rima? Estás quedado loco Impresionante